El talento de Guanajuato brilla en la edición 50 del Festival Internacional Cervantino. Más de 150 artistas y 17 propuestas escénicas y musicales son emisarias de la creatividad, la pasión y la búsqueda de la excelencia que crece en el Bajío. Del 12 al 30 de octubre, disfruta la grandeza del Festival Internacional Cervantino y déjate emocionar por el talento de Guanajuato. Instituto Estatal de la Cultura, Guanajuato, Grandeza de México. Instituto Estatal de la Cultura